Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y en este canal hago vídeos de todo, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo hago vídeos de vlogs y en el vídeo de hoy, como habréis leído en el título, voy a ordenar mi cocina por fuera, por dentro, por todo mi madre me enseñó que cada X mes hay que sacarlo todo, limpiar todo y la verdad es que me da un poco de vergüenza enseñar los muebles por dentro, porque ha sido típico que piensas tengo que ordenar la cocina, no pasa nada, y vas echando y vas metiendo y vas desordenando en plan de que no estás cuidando que todo se quede bien, pues eso he estado haciendo durante este último mes así que tengo todo bastante manga por hombro Así es como está ahora mismo mi cocina, tengo aquí la avena y el colágeno fuera, ese trapo que está sucio aquí una olla y una sartén por fregar y allí tengo varias bolsas que tengo que organizar antes de fregar los platos y de empezar a sacar cosas de ahí, creo que voy a limpiar los pollos de la cocina y lo voy a poner todo en esta mesa para así tener por ahí más espacio para no condicionarme por... tengo aquí la tostadora, la tostadora tiene que estar aquí para siempre sino que creo que cuando está todo vacío y limpio, pues puedo ser más creativa, rollo igual esto funciona mejor en este sitio o queda mejor en este sitio así que vamos a empezar por ahí, quitando lo que hay en el pollo de la cocina Estos son todos los cacharros que he comprado para organizar la despensa elegí estos de plástico porque parece que duran bastante, se cierran a presión cogí de este tipo, tres tamaños, uno grande, uno mediano y otro pequeño y luego yo tengo algunos de cristal que voy a reutilizar, voy a seguir usando y estos los compré para la comida de Gigi y este cajón para la nevera, creo que lo voy a usar Aquí tengo todo lo que voy a usar ya fregado y ahora me voy a poner a sacar cosas de este armario Y guardamos, como veis, semillas, frutos secos, granolas, chocolate para hacer galletas cremas de cacahuete, cremas de almendras, miel aquí tenía tés, que yo no tenía muchos, pero con mi madre me trajo cola de caballo y té del Mercadona, ahora me he juntado con un montón aquí tengo más cosas para batidos, edamame, más granola, café y ahí tengo algas, té, harina de almendra, harina normal, azúcar de coco y levadura nutricional y por aquí abajo continúa, esto está desastre total Me preparo un cubo con agua para limpiar los muebles por dentro y quitar pues todo el polvo o restos de productos que hayan caído siempre hay porquería en los muebles Antes de empezar a colocar cosas lo que hago es secar los botes que voy a usar para este armario y antes de meter las cosas en los botes me aseguro de ver qué productos me voy a quedar, qué productos no me voy a quedar y como que los organizo, dos secos y semillas otro harina, no sé, como todo lo que vea en polvo otro el té, lo organizo en secciones y así veo en qué sección voy a poner cada cosa es muy importante también ver qué cosas tenemos caducadas yo creía que no iba a tener nada caducado todo esto es lo que he sacado malos estos son unos garbanzos así con sabor barbacoa que llevan mucho tiempo abierto esto es maca que lleva muchísimo tiempo, ya me he comprado nueva porque me da miedo usar esa y estas son las salgas que os he dicho que me habían puesto malas así que eso me aseguro de quitarlo entre todo este follón tengo esta caja de té que yo antes no tenía tanto pero es que ahora tengo todo esto más esta bolsita entonces compré en Amazon esta caja para organizarlo es así de plástico transparente y tiene ocho separadores, me parece súper práctica mirad qué diferencia de quitar todas estas cajas a tener solamente esta así clarita transparente que se ve todo ahora llega el momento de emparejar cosas entonces por ejemplo este bote grande lo compré pensando en la harina integral pues pongo esto al lado de esto y ahora esto lo paso y así con todo lo que voy a hacer mirad la barbaridad de plástico y de bolsas que ocupaban sitio y estorbaban y estaban mal colocadas dentro de ese armario y ahora me toca esta segunda parte que es más como de inventario esa granola pues no la voy a sacar de las bolsas pero las coloco todas bien a ver a la parte de abajo me encontré esto en rose que es como todo una cajonera me parece súper práctica para meter pues todo el tema de patatas, cebolla, poniato me parece súper limpio en plan de que está todo en las mismas cestas porque yo antes usaba cestas de estas pero al final se mezclan unas con otras eso me mantenía limpio y ordenado entonces esta me parece más grande para patatas y cosas de esas, la parte de arriba y para la parte de abajo almacenamiento de este tipo de cajas que son unos crackers que a nosotros nos gustan mucho y que normalmente compro mucho de golpe cuando los ponen en oferta porque son un poco más caros entonces eso, hay muchas cosas por ejemplo el ketchup que también compro mucho cuando está en oferta porque me gusta mucho esa marca, me gustan mucho los ingredientes y sale muchísimo más económico cuando los ponen 2 o 3 dólares más baratos entonces eso, voy a colocar esto, lo voy a limpiar y voy a empezar a colocarlo y este es el resultado en esta parte guardo sarténes y en esta parte guardo la comida de Gigi y para la comida de Gigi me parece súper incómodo meter ya el saco así entonces me decidí a comprar para ella también algunos botes y compré este grande para el pienso en este bote he metido más de un bote de piensos y en este pequeñito he metido el pienso este mojado que os digo que le pongo de topping y así queda mucho más limpio y más ordenado en la nevera también esta cajita la compré para meter, bueno como veis se puede meter barrita o se puede meter tel o queráis yo la compré para meter como treats, en plan barritas, chocolate, chocolatina, lo que sea no sé si se va a quedar pequeña y así me ha quedado, todo guardadito, cerrado y ahora le quito la pegatina digamos que ya tengo esta parte hecha, estoy como por la mitad de la cocina y este armario está hecho un desastre para las especias como me he juntado con muchísima he comprado una cosa en Amazon esto es platos de sushi tuppers que guardo para meter cosas en la nevera las tazas de llevar fuera esto es un complejo vitamínico estos son bols, tetera del té más taza, el rallado o sea esto hay como un revuelto que yo sé que las cosas están aquí pero que no está ordenado así que lo voy a sacar todo y lo vamos a ordenar así me ha quedado, aunque tengo dudas de si lo quiero dejar así porque mi idea principal era poner aquí tazas y aquí arriba tazones lo que pasa es que dentro de esto se me quedaba muy alto también quería cambiar las tablas estas que se pueden mover pero tenía que quitar la puerta con esto y me pareció que era demasiado engorro que no estaba dispuesta tanto por ahora así se queda y ahora voy a pasar a este de arriba que es un cajón desastre es un armario desastre porque es muy alto y siento que no aprovecho la parte de arriba entonces igual ahí pongo el escalón este que tenía en el otro armario de la despensa lo que sí estoy segura que voy a dejar igual es esto de las tablas me parece muy cómodo para cogerlo acordáis que compré tres cuando hice las galletas de navidad pues este lavándolo se me rompió la parte de arriba pero me da pena tirarlo porque el cristal me parece bonito aunque sea para poner flores o así no sé, lo voy a dejar aquí abajo vamos a empezar a bajar cosas esto por ejemplo no lo usamos nunca no sé estos son coladores y cosas para el horno la caja de las galletas de navidad esto creo que lo voy a donar esto sí que son diferentes tablas estas son nuevas que las hemos comprado de pizarra esta es la tabla para enfriar cuando haces cosas en el horno esta tabla me encanta la compré en Chicago, es un corazón me parece súper mona sobre todo para presentar cosas al final me he decidido a poner la estantería esta aquí porque yo creo que así aprovecho mucho más esto no es que lo usemos todos los días y aún así yo si me pongo de puntilla llego perfectamente y esto perfectamente alcanzamos tener cosas así a mano me parece súper práctico he escondido detrás de este bote un aparato de la blender y dos cantimploras que me gustan y no quiero tirar y ahora vamos a pasar a las tazas los vasos, los platos y voy a empezar como siempre sacando todo que mis cajones se vean así podría ser para dramatizar la situación pero no, están así porque literal he ido tirando cosas dentro no desordenándolos a posta pero no ordenándolos a posta o sea es que mira el de aquí abajo me da vergüenza empiezo por el principio esta bandeja es la típica de Ikea yo siempre la estaba poniendo así pero creo que la voy a poner así así no me queda un espacio aquí y otro aquí sino que me queda uno más amplio aquí y puedo guardar ahí más cosas y organizar mejor que esto no sé si alguna de vosotras o alguno de vosotros tiene el mismo problema que yo podéis ver la cantidad de velas que tengo madre mía de mi vida que nos da pena tirarlas y también piensa tío no están usadas, ya las usará alguien y al final pues mira que pollón estos de gente que trae estas de mi cumpleaños de hace dos años estas de este año la vela del cumpleaños de Gigi bueno pues para no tirar todo eso dentro del cajón otra vez estas navidades siempre le he regalado a mis padres una torre esta venía dentro de la más grande esta luego esta así hasta una pequeñita iban todas llenas de chocolate echas una pirámide con un lazo arriba no voy a tirar las cajas porque pensaba tío es que para un regalo o algo son súper monas aunque por detrás ponen la marca del chocolate pero parecían bueno entonces las apilé unas dentro de otras y las guardé y ahora mirando el espacio que me queda en el cajón veis digo de poner una ahí es que encaja perfectamente y la otra aquí y ahí me sobra un espacio pero bueno queda bastante bien y bastante organizado al abrirlo y todo mi idea en una es meter las velas porque sé que no las voy a tirar se quedan ahí organizaditas voy a aprovechar en el mismo voy a guardar estos tapones para botella de vino y la estrella de las cookies de navidad todo el macho lo guardo aquí así está solo y no se me estropean las varillas esto puede ser una buena cosa para guardar aquí en este cajón y entra perfectamente así que las medidas americanas las voy a guardar aquí y esto para que se vea más lo voy a poner ahí después de muchos problemas con las especias siempre desorganizada me encontré con esto en Amazon que es para un cajón y es expandible me parece que es súper práctico porque lo tienes todo a la vista así que lo voy a montar yo he escogido ponerlo en el tercer cajón sé que es un poco abajo pero esto me parece más práctico para tener las cosas de comer y de cocinar y al final las especias las sacas y las usas aquí y luego las guardas no es que estés todo el rato con el cajón abierto y ahora el cajón de la mierda o el cajón de la vergüenza ha llegado un momento en el que tengo demasiadas cosas en la mesa muchas son para donar otras son para tirar donar me refiero botes de cristal por ejemplo estas cestas que compré cuando vivía en Chicago son dos cestitas y por más que intento darles uso no me parecen nada prácticas así que las voy a donar ahora que tengo la mesa vacía y aquello más o menos recogido voy a ponerme con la nevera la verdad es que la tengo bastante desordenada ahora mismo así que voy a hacer lo que he hecho hasta ahora es sacarlo todo, limpiarlo y una vez que está todo limpio empezar a meter y organizar ¡Gracias! ¡Gracias! Mirad, ya tengo la nevera lista Toda ordenadita, toda limpica Y el congelador también que no os lo he enseñado Ahora os enseño lo que tengo Cosa por cosa en el tour Voy a terminar de limpiar los muebles por fuera A quitar todas esas bolsas De ahí de en medio En esta bolsa he guardado todas las bolsas de cartón Y las voy a poner detrás del cubo de la basura Porque son las que usamos para reciclarte ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Siempre digo que los vídeos de limpieza molan mucho Porque es ver como algo pasa de estar sucio a limpio Sin uno moverse O sea, tú estás sentado en tu sofá y otro está limpiando por ti Pero tú te estás llevando el gusto de ver el antes y el después Espero que os haya gustado este vídeo Que hayáis disfrutado conmigo Y si es así, pues que me lo hagáis a ver con un super like Soy muy pesada, lo digo en todos los vídeos Pero es que de verdad, para mí es muy importante Y me anima a seguir haciendo vídeos Suscribiros al canal si no estáis suscritos No me enrollo más Dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra parte favorita Si queréis que siga haciendo vídeos de este tipo Y nada más Yo os mando un beso enorme, gigante Y como siempre, nos vemos en el siguiente ¡Chao!